Libro de Apocalipsis, capítulo 4 Mirada atrás, Cristo e Israel El trono en el cielo Después de esto miré. Había una puerta abierta en el cielo, y la voz que antes había oído como una trompeta, me decía, Sube aquí, y te mostraré los acontecimientos que vendrán enseguida. En ese mismo momento se apoderó de mí el espíritu, y estuve contemplando esto. En el cielo había un trono colocado, y en el trono alguien estaba sentado, que tenía aspecto como de jaspe verde y de ágata. Alrededor del trono, un arco iris arroja reflejos de esmeraldas. Veinticuatro sillones rodean el trono, en los que están sentados veinticuatro ancianos, con blancas vestiduras y coronas de oro en la cabeza. Del trono salen relámpagos, voces y truenos. Siete antorchas arden ante el trono, que son los siete espíritus de Dios. Ante el trono se extiende un mar como de cristal transparente. A los cuatro lados del trono, permanecen cuatro vivientes llenos de ojos, por delante y por detrás. El primer viviente se parece a un león, el segundo a un toro, el tercero tiene cara como de hombre, y el cuarto es como un águila en pleno vuelo. Cada uno de los cuatro vivientes tienen seis alas, llenas de ojos, por ambos lados, y no cesan de repetir día y noche, Santo, 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 es el Señor Dios, el Señor del universo, aquel que era, que es y que viene. Cada vez que los vivientes rinden gloria, honor y acción de gracias al que está sentado en el trono, y que vive por los siglos de los siglos, los veinticuatro ancianos se arrodillan ante él, adorándolo, arrojan sus coronas delante del trono diciendo, Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Gracias. 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 Gracias.